¡Suscríbete al canal! 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 Dime this week, necesito this week Whoa Look at it Look at it Look at it Look at it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, ah, ah Gracias por ver el video Comienza el juego ya en el viejo salón Su señoría atenta observa desde el visor Negras y blancas hay como en el ajedrez Solo que la vida el juego está esta vez No hay límite de tiempo pero hay determinación Libertad para mover las piezas pero sin esperanza que hayas un ganador Porque este juego es lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez Las blancas siempre dan el jaque mate ganador Porque siempre las elige el mejor jugador Pero nada impide al de las negras ser el triunfador Siempre es lo mismo para cuando una nueva opción mejor sería estar Más allá de mí 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 Porque este juego es lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez Porque este juego es lo que siempre fue Una bota pateando el tablero de ajedrez